¿Eres una persona sorda y tienes experiencia en presentación en lengua de señas colombiana? ¿Te gusta la traducción de español a lengua de señas colombiana? ¿Se te facilita el trabajo en equipo con personas sordas, oyentes e intérpretes? ¿Y quieres ser parte de FENASCOL? Entonces, esta información te interesa. FENASCOL está buscando una persona sorda para que sea traductora y presentadora de sus videos. Los requisitos para esta convocatoria son En esta imagen están todos los requisitos para presentarse a la convocatoria de traductor presentador sordo. Algunos de ellos son Que sea una persona sorda Que tenga la posibilidad de trabajar presencial en Bogotá. Es importante que sea una persona creativa y activa. Además, que tenga conocimientos en el área de producción audiovisual. Con excelente dominio de la lengua de señas colombiana. Saber y comprender la cultura sorda. Tener buena relación con la comunidad sorda. Tener dominio del español escrito. Y tener conocimientos en el uso de herramientas tecnológicas como computadores, celulares, la app de centro de relevo, etc. Acá te dejo la lista de todos los requerimientos para presentarse a la convocatoria. Mira. Con respecto a tu perfil, es importante tener en cuenta tres puntos fundamentales. Uno. Formación en educación básica media, estudiante con título técnico o tecnólogo. Dos. Profesional en núcleo básico del conocimiento en comunicación social, periodismo y afines. Artes plásticas, visuales y afines. Ciencias sociales. Y humanas. Tres. Experiencia mínima de dos años demostrables como modelo presentador de lengua de señas colombiana. Si cumples con este perfil, mira. Mira. Así que, si cumples con los requisitos. Y te interesa ser parte de FENASCOL como traductor presentador sordo. Envíanos tu hoja de vida a este correo. Tienes plazo de enviar tu hoja de vida hasta esta fecha. Y recuerda, desde FENASCOL seguimos trabajando para que los derechos de las personas sordas de Colombia sean una realidad. Tienes plazo de enviar tu hoja de vida hasta esta fecha.